Desde hace varias semanas, un hueco de la vía en la calle 10 con carreras 10 y 11 tiene casi intransitable esta cuadra del barrio La Frontera. Según lo manifiesta el ciudadano que presenta esta inquietud, el daño de la vía empeora con el paso de los días, sin que se le haga algún mantenimiento o arreglo definitivo. Para mí es una inquietud y es un peligro inminente este hueco que hace tiempos que nadie le para ola ni lo arregla ni nada, que le competa obras públicas o planeaciones con todo respeto para que hagan algo, porque esto de ser un problema es un peligro inminente. Está que se va un carro a esa casa allá o se va aquí y si hay una persona no la mata, entonces por favor pongámosle cartas al asunto y hagámosle un favor a esta gente, a esta cuadra. Yo sé que hay cuadras muy malas, pero este hueco es un peligro inminente y como repito, donde se vaya un carro allá, ¿quién paga? O donde vaya un muerto ahí, ¿quién paga? Los carros no, a la izquierda, ellos a la izquierda no se van porque mi Dios es muy grande, pero como le digo, llega una persona y no la mata, se daña el carro, el conductor se lesiona o mata a una persona que llega parada ahí y tumba la casa. Es un peligro inminente de todas maneras para que le pongamos remedio a este hueco. Yo sé que hay muchos, pero este es un peligro inminente, como le digo. Por otra parte, ya se ha informado a la Administración Municipal del inconveniente en el sector. Consultado referente a este tema, el Secretario de Infraestructura Municipal brinda la siguiente información. Dentro del plan de desarrollo se contempla obviamente la pavimentación de nuevas vías en el casco urbano, en las cuales estamos priorizando las que en mayor deterioro se encuentran, para darles un arreglo lo más pronto posible y así atender todas las inquietudes de la comunidad en cuanto a esta deficiencia de las vías. Puede demorar en cuanto a la formulación de los procesos de contratación, y igual estamos nuevamente evaluando las calles que quedaron desde la Administración pasada, a darle continuidad a las que tenían priorizadas e incluir nuevamente las que están más deterioradas. Esperamos que esa quede dentro de los planes de pavimentación lo más pronto posible. Bueno, si bien esa calle no está del todo deteriorada en toda su longitud, también está previsto hacer algunos repartidos y hacer algunas reparaciones correctivas en esas vías. Digamos que esa es una de las que está incluida dentro del plan de mantenimientos correctivos que se piensan a realizar. Entonces esperamos que en los próximos días, para no decir, pues si van a irnos muy largo, darle una solución satisfactoria a esa inconformidad de la comunidad. Se espera que a raíz de esta preocupación las autoridades tomen decisiones que ayuden a mejorar la transitabilidad de vehículos y personas en esta cuadra de la calle 10.